¿Barça borraría estos seis desechos? ¿Nuevo problema entre Lunin y Courtois y Mbappé demanda al PSG? Hoy comenzamos con el Real Madrid Gambeteros. Ya que habría tensión entre Lunin y Courtois, la relación entre los dos arqueros merengues ha sido fría en los últimos tres años que han compartido vestuario. El ucraniano es un tipo discreto e introvertido, todo lo contrario a Thibaut Courtois, que siempre habla altos, incomplejos y con un carácter mega fuerte. Y sí, como sabemos, Ancelotti apostó por el belga para la final de Wembley, robándole completamente la ilusión al Lunin que había hecho mérito para jugar ese importante partido. Parece injusta la decisión, pero le resultó carreto, pues Courtois se convirtió en uno de los héroes de aquella final. Aún así, la relación entre ambos ha mejorado respecto a años anteriores. Sin embargo, el medio de relevo ha informado que Lunin no habría felicitado a Courtois por ganar la 15 y la habría oído en todo momento, salvo para una foto de la familia con los tres porteros y su entrenador Luis López. El medio español explica que no hubo pleito ni nada, pero que sí fue un momento muy intenso y hasta incómodo al que protagonizó Lunin con Courtois. Ya se ha rumorado que el ucraniano preferiría no renovar con el Real Madrid y seguir haciendo trayectoria en otro equipo grande de Europa. Clues como PSG, Atlético de Madrid, Bayern, Manchester United y Arsenal han preguntado por él. Él sabe que es prácticamente imposible ser titular en el Real Madrid teniendo a Courtois en frente y con 25 años. Lunin ya quiere un rol protagonista y un reto y ya no desea ser suplente y que solo lo necesiten cuando hay lesiones o en torneos tal vez de menor relevancia como en la Copa del Rey. Estaríamos viendo los últimos días del Unin probablemente en el Real Madrid. Vayámonos con el Barcelona Gambeteros. Hansi Flick es uno de los mayores responsables de que el día de hoy Jamal Musiala sea una bestia. Lo tuvo en las inferiores del Bayern Múnich y le dio una oportunidad enorme. Flick encontró en el futbolista alemán un gran facilitador para los delanteros. De ella punta con una gran misión de juego capaz de impulsar el juego de los futbolistas más verticales del equipo bávaro. Y ahora en el programa de Sport TV La Posesión C apuntó que el entrenador alemán ve las características de Pedri Flick. Considera que el jugador español es una pieza estructural para su proyecto. Teniendo en cuenta el sistema de Hansi, podría ocupar la posición en media punta. Pedri jugaría por detrás del 9. Sería un nuevo rol para él. Un rol en el que no está acostumbrado a estar, pero que Hansi Flick confía que la romperá. Así como Jamal Musiala, por ejemplo. Y con los precedentes del director técnico alemán con el Bayern, es fácil pensar que Gundogan tenga más peso en la base de la jugada con Pedri, más liberado para el ataque. De hecho, Flick contará con varios jugadores que pueden rendir como media punta. Como es el caso de Fermín, es un mediocampista dinámico, agresivo sin balón y con gol, encaja perfectamente en los planes de Flick para la posición de Díaz. Eso sí, el reto de Hansi sería gestionar los minutos de tantos mediocampistas de gran nivel, como lo son Pedri, Fermín, Gundogan, Gabi, De Jong e incluso Joshua Kimmich si termina fichando por el Barcelona. Veremos si el entrenador alemán logra superar el reto y potenciar su media cancha. Sector del campo en el que Xavi sufrió muchísimo por tantas lesiones y por tener jugadores como Romau que no funcionaron. Vayámonos con el PSG Gambeteros, pese a que nadie del club parisino ha puesto el grito en el cielo y han asumido guardar silencio por la salida de Kylian Mbappé, su adiós no ha sentado nada bien a los dirigentes del club, en especial al Kylian Mbappé. Hace unos días atrás te contábamos que el PSG no le habría pagado a Mbappé una cantidad cercana a los 80 millones de euros de su sueldo y bonos. El día del equipo informa que los parisinos no tendrían intenciones de pagarle a Kylian y es muy probable que las partes involucradas lleguen a los tribunales para resolver el problema. Esta medida sería decisión personal de Alkelaifi ya que supuestamente existe un pacto verbal con Mbappé. El atacante francés se habría comprometido a renunciar a los 80 millones de euros en concepto de bonos y primas de fidelidad que debería cobrar esa misma temporada. El mandamás del Paris Saint-Germain estaría mega molesto con Kylian por este tema. Quiere que ese supuesto compromiso figure por escrito y hasta que eso no suceda, tendrían retenidos los pagos de Mbappé en lo que explica al menos el medio francés. Parece que sería un tema para largo gambeteros. Dudamos que Kylian Mbappé renuncie a su dicha cantidad de dinero y el PSG se aferrará al supuesto pacto que tuvieron con el futbolista francés. Lo más seguro es que Mbappé sí decide llegar a los tribunales para que le den la cantidad de dinero que le corresponde. Y si cuando parecía que se desvinculaba para siempre del PSG, llega un nuevo problema con ellos. En estas próximas semanas el Barcelona tendrá que decir qué pasará con sus siete jugadores que esta temporada han estado lejos del conjunto culé y parece que solo uno se salvará y podrá ser parte del equipo de Hansi Flick. Estos jugadores son Anso Fati, Lenglet, Eric García, Pablo Torre, Julián Araujo, Chadirriad y Sergiño Dest. Ayer en Gaminotas te contábamos que Hansi Flick daría el visto bueno para quedarse con Anso, pero ahora ha salido la información de que el Sevilla lo quiere. La primera opción es irse cedido, aunque no descartan una venta. El medio ha explicado que otro jugador que no regresará al Barcelona es Chadirriad. Hizo una buena temporada con el Betis y el Crystal Palace lo desea. También Lenglet, Dest y Torre tienen altas posibilidades de salir. La idea del club con los primeros dos es que se vayan de forma definitiva, aunque eso implique perder dinero. Con Pablo Torre buscarán que de nuevo se vaya cedido al igual que Julián Araujo. El mexicano es un futbolista que no está del todo descartado por la directiva. Sin embargo, está prácticamente cantado que no tendrá minutos si vuelve. Parece que la opción más sana para él es el que se vaya ya cedido o vendido. Y en el último de esta lista es Eric García, el único que parece que se queda en el Barcelona la próxima temporada. El defensa español tuvo una gran actuación con el Giron y Hansi Flick lo quiere tener para la pretemporada. Si da una buena impresión, sería parte del plantel sin dudarlo. Incluso medios en España han rumorado que la directiva desea tener Eric García porque así sería más fácil vender a un jugador que pueda dejar una buena cifra de dinero, como responde a Cristian Senguasta, el propio Araujo. ¿Pero qué opinas? ¿Le darías salida a estos seis o con quién te quedarías? Te leemos en los comentarios. Y antes de cerrar el noticiero de hoy, vamos con las ocho gan breves del martes, las noticias de hoy, pero contadas de manera contundente para ti. 8. Maradona predijo fichaje de Mbappé. Tras hacerse por fin oficial el fichaje de Kylian Mbappé, ya nuevo jugador del Real Madrid, en redes sociales se ha hecho viral un video de Diego Maradona. En dicho clip habla de francés y que el Madrid lo tenía que fichar, siete años antes. ¿Qué le digo a Florentino? Fiché Mbappé. ¿Se lo dejaste? ¡Pero se lo dejé! ¿Dónde? Sí, cuando nos vimos en la FIFA. ¿Sí? Fiché Mbappé. ¿Este teléfono? Me dijo ahí, pero sabes que tengo a Ronaldo, que tengo este. ¿Dónde entraba? Fiché Mbappé, ¿qué importa? El Pelusa, un cumpleto genio, que en paz descanse de Higuito Maradona. Siete, amenaza de Flick el capitán del Barça. Antes de la llegada de Hansi Flick, Sergi Roberto estaba tomado en cuenta para la próxima temporada del Barcelona. Sin embargo, de acuerdo a informes en España, el que es uno de los capitanes del Barça está más cerca de irse que quedarse. De hecho, el entrenador alemán ya le puso la amenaza. Si decide quedarse, tendría pocos minutos de juego. Seis, Ney regresa es una mierda. En los últimos meses se ha rumorado que existe la posibilidad de que Neymar regrese a Santos la próxima temporada. Pero el brasileño acabó con este humo con las siguientes declaraciones que dio a ESPN. No hay posibilidad, es una mierda. Que me quede un año más de contrato con el Aljilal. Apoyo al Santos, espero volver algún día, pero ahora me concreto plenamente en el Aljilal. Espero hacer una gran temporada después de la lesión. Cinco, tremendo favor millonario del United por Casemiro. De acuerdo a medios en Inglaterra, la nacer estaría dispuesto a ofrecer hasta 100 millones de euros por Casemiro. Aquí honestamente no creemos que sea real gambeteros. Casemiro ha bajado muchísimo su nivel para ofrecer esta cantidad de dinero por él. Sin embargo, en caso de que se haga realidad, sin dudas es un tremendo favor al United que ya no contaba con él y usar ese dinero para conseguir grandes contrataciones. Cuatro, De Bruyne revela su adiós del City. Kevin De Bruyne ha tenido una mega oferta económica por parte de Arabia Saudita y el Belga. Por fin habló sobre el tema. Si juega en Arabia durante dos años podría ganar una cantidad increíble. Antes tuve que jugar al fútbol durante 15 años y quizás ni siquiera llegue a esa cantidad todavía. Hay que pensar en lo que eso significaría a continuación. Si me lo preguntan a mí, parece que está decidido a ir al fútbol de Arabia. Lo que está en duda es si se va del City este mismo verano o hasta el próximo año. Tres, Bayern Ler arrebata primer crack al Leverkusen. Max Everol, director general del Bayern Múnich, habló con el Yerubil y confirmó que Joseph Stanisic regresa al Club Álvaro. Joseph estaba cedido del Leverkusen de Xavier Alonso y fue una pieza fundamental. Tenían la esperanza de tenerlo cedido al menos un año más. Sin embargo, eso ya no será posible. ¿Será el único jugador que el Bayern les arrebate o habrá más? Dos, se retaza el fichaje de Xavi Simons. De acuerdo a Fabrizio Romano, Xavi Simons está tomando su tiempo para decidir cuál será su próximo club, al que llegará cedido porque el PSG no lo piensa vender. El plan era decidir antes de la Eurocopa, pero parece que esto va para largo, gambeteros. Quiere decidir bien, pues clubes como el Bayern Leipzig, equipos de la Premier y el Barcelona lo quieren. Uno, merecido regalito a Bellinand. Jude Bellingham apenas terminó la temporada con el Real Madrid tras ganar la Champions y ya debería incorporarse con Inglaterra para la Eurocopa. Sin embargo, Gareth Southgate le ha regalado varios días de descanso. La frescula psicológica le vendría bien. Es súper profesional, así que físicamente le va a venir bien. Para nosotros, no necesitábamos verle antes del próximo sábado. Más que merecido las vacaciones para Bellingham.